Como un trazo fino de universo Vamos clandestinos, bien inmersos Bajo el mismo cielo de coral Entre la mar, somos pura hierba Somos re-molecular Somos instantes, siempre juntos y distantes Somos lo que a nuestro antojo queramos ser Y somos instantes, siempre juntos y distantes Somos el mundo que está bajo nuestros pies Y vamos tranquilamente nadando contra la corriente Lentamente, sin dejar que nos encuentren Somos como estrellas Que se chocan en la mar Somos hierba, pura fuerza natural Camarón del río Contra la corriente En tus aguas dulces no te dejes atrapar Y vamos tranquilamente nadando Contra la corriente Lentamente, invisible, casi perceptible Es como flotando entre mundos posibles Como flotando entre mundos posibles Lentamente, sin dejar que nos encuentren Al mismo tiempo y con las mismas ganas de habitar y volar estrellas como las palabras Y vamos tranquilamente nadando contra la corriente Lentamente, como si fuéramos transparentes Entre la hierba por el borde Nadando a contra corriente pasamos toda la vida Pero hay a quien se le olvida Que nadar no es suficiente Nadamos tranquilamente sin contemplar el paisaje Ojalá al final del viaje comprendamos de una vez Lo efímero que es lo efímero que es el pez Lo eterno que es el oleaje Y vamos tranquilamente Y vamos tranquilamente nadando contra la corriente Lentamente nadando Lentamente Lentamente Como si fuéramos transparentes Transparentes O transparentes Y Como un trazo fino del universo ¡Suscríbete al canal!